Ella lo enrola, ella lo prende, le gusta mi cabezo porque es diferente Ah, me dijo que está emborrachada, que quiere el puro fumar Yo le traje todo para que se me vuelva loquita Ella es una santita, pero detrás de ella hay una diablita Nadie sabe lo que quiere, lo que se propone, pero en la pista esto no nos quita Yo no soy el de tembra, bastardo, culiazo, yo te quería guiar Le puse cuatro percos y la puse a fumar Después nos fuimos al pali con la amiga, la primera abuela Pero yo sé que ella quiere tú la autoreciar Comamos partidas que me hicieron alucinar Desde esa noche que no la puedo olvidar Como me moví a hacer nalga pa' ta, ta, ta Y yo nací a preguntar, ta, ta Me gusta que sea una santita Pero que en la cama se me pone una puntalita de diablita Ella conmigo siempre queda mojadita Se me queda en la casa una semanita Se hace la loquita, no sé qué leí Pero la mamá ya la está llamando Y ella recién está enrolando Y ella recién está enrolando Y ella recién está enrolando Ella lo enrola, ella lo prende Le gusta mi cabeza porque es diferente Ah, me dijo que está emborracha, que quiere puro fumar Yo le echa esto para que se me vuelva loquita Yo no soy el de pebre, bastardo de apulia Soy el de querer y hackear Le puse cuando pelco y la puse a fumar Después nos fuimos al terry con la amiga, la prima y la abuela Pero yo sé que ella quiere puro carecear Comamos pa'l día que me hicieron alucinar Desde esa noche que no la puedo olvidar Cómo me moví a esas nalgas pa' ta, ta, ta Y yo la hacía regotar, ta, ta, ta Yo no soy el de perra, bastardo de apulia Soy el de querer y hackear Le puse cuando pelco y la puse a fumar Después nos fuimos al pali con la amiga, la prima y la puse a fumar La abuela, pero yo sé que ella quiere puro carecear Comamos pa'l día que me hicieron alucinar Desde esa noche que no la puedo olvidar Cómo me moví a esas nalgas pa' ta, ta, ta Y yo la hacía regotar, ta, ta, ta Pa, pa